Las 11 comunidades que gobierna el PP actualmente van a impulsar una EBAU única, una prueba común de acceso a la universidad. Es la intención de Feijóo y lo ha anunciado hoy en León. Nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular, en el curso 2025. Muy buenas tardes, hoy ha comenzado una edición más de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Y hoy hemos conocido los datos de 2023 en Castilla y León. Más viajeros pasaron por la comunidad, 5 millones, y también hubo más visitantes que se quedaron a hacer noche. Más de 8 millones de personas pernozaron en algún momento de 2023 en Castilla y León. Es un dato muy superior al del año 2022 y también por encima el de 2019, antes de la pandemia. Salamanca se sitúa en la cabeza, solo en la ciudad se registraron 1.200.000 pernozaciones. Arranca en Madrid Fitur, el epicentro del turismo, desde hoy hasta el domingo. Castilla y León vuelve a presentarse como líder en turismo rural y potenciando sobre todo el camino de Santiago que mejora sus cifras. La alta velocidad a bajo coste llegará a Castilla y León en abril de la mano de Huigo. Dos frecuencias diarias conectarán Valladolid y Segovia con Alicante y Madrid. La redacción de la ley de amnistía y las últimas enmiendas que incorpora relativas al terrorismo siguen despertando cruces de acusaciones entre gobierno y oposición. El PP habla de impunidad para Puigdemont. El ministro Bolaños matiza. No es comparable el procés con el daño que hizo ETA. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Desde ayer hay dos tipos de terrorismo. El que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa. Bajan drásticamente los ingresos de niños por culpa de la bronquiolitis. Los efectos de la vacunación entre los más pequeños se notan. Hoy en Burgo se ha presentado una guía para los padres. Un poco drástico la verdad de estar congelándonos hasta así con calor. Me acabo de poner la chaqueta hace nada, iba en camiseta corta. Pasamos del frío y la nieve a estar en tirantas básicamente como estoy ahora. La verdad es que el tiempo nos tiene bastante descolocados. Ávila ha superado hoy su récord de temperatura máxima en un mes de enero al alcanzar los 20,8 grados en Soria capital, también han batido su récord. Ahora lo vemos. Anuncio en materia educativa por parte del PP. Lo ha hecho esta mañana Feijó desde León. El líder de los populares ha asegurado que en todas las comunidades donde gobiernan ellos, 11 de 17, en todas ellas habrá una EBAU única. Un examen de acceso a la universidad homogéneo, con los mismos criterios y con los mismos contenidos. El Partido Popular trabaja ya en una propuesta para el Ministerio de Educación para una EBAU única en todo el país. Consideran que no tiene sentido que haya 17 pruebas para acceder a un mismo sistema universitario. Quieren que entre en vigor en 2025. Ya estamos trabajando, todas las consejeras y consejeros del partido, para buscar los puntos de encuentro y presentar una prueba de selectividad, una EBAU común en toda España. Lo vamos a hacer y lo vamos a poner a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas. Pues tras ese anuncio de Feijó, la secretaria de Educación del PSOE, Mariluz Martínez Seijo, se ha preguntado quién asesora a Feijó. En su cuenta de Twitter acusa a los populares de pretender eliminar las competencias de universidades y responsables académicos. Y se pregunta también si su intención es que haya un superprofesor que corrija todos los exámenes de España. También ha habido reacciones desde el ámbito educativo. En Castilla y León, las universidades de Burgos y Valladolid señalan que cuanta más unificación en la EBAU, mejor. Ven esto como un pequeño paso, aunque consideran que lo ideal sería una prueba de selectividad igual para todos, que diesen las mismas oportunidades a los alumnos, independientemente de la comunidad donde la realicen. Yo me he manifestado reiteradamente a favor de una prueba de EBAU única y en su defecto, si yo no es posible, por diversas circunstancias políticas, al menos tener una EBAU homogénea. Para que también nos dé tranquilidad a todos de que tu origen, el origen de los estudiantes, no va a condicionar sus opciones de estudiar la carrera que desean. Alberto Núñez, Feijo, acompañado por el presidente autonómico del partido, Alfonso Fernández Mañueco, han destacado en León el modelo educativo de la comunidad que, dicen, lleva décadas trabajando para alcanzar esta excelencia, como refuerzan los datos del informe PISA. Se ofrecen a exportarlo al resto del país, un modelo en el que la igualdad de oportunidades no está reñida, han dicho, con los méritos, con el esfuerzo y con el estudio, en contraposición con las políticas del gobierno central, al que acusan de llenar la educación de ideología y convertirla en un arma arrojadiza. Alfonso Fernández Mañueco califica como electoralista el anuncio de Pedro Sánchez de crear un fondo para el refuerzo educativo en matemáticas y comprensión lectora. Pone de manifiesto, por un lado, el reconocimiento de su fracaso, por otro lado, el que copian lo que se hace bien en las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Junto a Alberto Núñez Feijo, el presidente de la Junta ha reclamado que no se quede en un mero anuncio y ha puesto el modelo de Castilla y León al servicio del resto de España. Que se hable con las comunidades autónomas desde el gobierno de España y también que no se quede en un anuncio electoral, sino que luego trabajemos codo con codo. Y estudiar el modelo educativo de Castilla y León para un político debería de ser asignatura obligada. El presidente del Partido Popular ha ensalzado el sistema de nuestra comunidad y ha acusado a los socialistas de imponer un modelo basado en la ideología y sin consultar a los expertos. La educación no es un arma arrojadiza. La educación no puede ser la ingeniería social como una herramienta para llevar a los jóvenes hacia el lugar que pretende el gobierno. Alberto Núñez Feijo acentúa que los colegios deben estar vacíos de ideología. En ese mismo coloquio del PP sobre educación en León han participado profesores, alumnos y asociaciones. Han mostrado su perspectiva sobre el modelo de nuestra comunidad. Algunos han destacado la igualdad de oportunidades en el medio rural y el impulso universitario. No hay diferencia de oportunidades para los niños que estudien en una ciudad o en un pueblo grande a niños que estudien en centros más pequeños. Es una cosa que me parece muy interesante y que yo lo he vivido en primera persona, que es la calidad y la calidez de todas las personas con las que me encuentro en el sistema educativo. La fortaleza del sistema sanitario, que considero que es otro de los pilares de nuestro estado de bienestar, que nos iguala a todos, y también por todo el impulso universitario que tiene esta comunidad autónoma. Y el líder del PSOE en Castilla y León también ha hablado hoy de educación. Tudanka dice no entender qué es lo que no le gusta a la Junta del plan de refuerzo escolar que ha presentado el gobierno central. Asegura que lo que tendría que hacer Mañueco es aprovechar el dinero y ser agradecido. ¿Qué parte les parece mal? Si le van a llegar fondos también a Castilla y León para el desarrollo de estos programas, hubiera sido más fácil que el señor Mañueco se hubiera limitado a dar las gracias por el plan, a dar las gracias por la financiación y los recursos y a trabajar de forma conjunta para que nuestra educación siga siendo tan buena. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Desde ayer hay dos tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa. Ya lo han escuchado, se alimenta la controversia por los cambios en la ley de amnistía. Lo hemos visto esta tarde en el Congreso con dos bloques muy marcados. Pedro Sánchez no tendrá que dar explicaciones ante el Pleno. Lo pedía el Partido Popular, pero el PSOE y sus socios lo han rechazado en la Diputación Permanente. Un debate con muchas referencias al terrorismo y en el que Junts directamente no ha participado. El debate sobre terrorismo ha llegado también al Congreso. Desde ayer hay dos tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa. Así pedía el Partido Popular la comparecencia de Sánchez y otros ministros ante el Pleno para explicar sus pactos con Junts, incluso buscando la complicidad de los de Puigdemont. Están ustedes tratando con un maestro de la bolita. La respuesta de los socios de Sánchez ha sido en bloque. Habitual dinámica de política bronca. Equiparar lo que ocurría en Euskadi hace 10, 15, 20, 30 años con lo que ocurrió en Cataluña. Ustedes aquí no han venido a pedir explicaciones. Ustedes ya las tienen dadas. Simplemente acusan, no preguntan. Rechazando así una propuesta a la que solo se le ha sumado Vox, que sigue su batalla con Génova. Este gobierno, que ha asumido como propio el plan de desmantelamiento de la nación, no se le puede blanquear. Ni se le puede regalar ninguna fotografía. Junts no ha participado, pero sí mantiene la intención de seguir blindando el terrorismo. Sorpresas que descartan desde el gobierno que mantienen que la ley ahora es más sólida. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Un debate que también se ha abierto dentro del propio PSOE. Estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución. Estas eran las palabras del presidente Manchego, que no han gustado al núcleo duro de Sánchez. Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo. Ahora la Comisión de Justicia fijará el texto definitivo antes de pasar al Pleno. Y hoy también los presidentes de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía han improvisado una minicumbre. Ha sido en Fitur. Y en ella han hablado de financiación autonómica. Mientras no se cambie el modelo, coinciden en pedir una compensación para sus comunidades, porque consideran que están infrafinanciadas. Las que estamos objetivamente peor tratadas tenemos que seguir sosteniendo nuestra sanidad, nuestros servicios sociales. Y los cuatro estamos de acuerdo en que, en cualquier caso, y antes, antes, y mientras viene un nuevo sistema de financiación, un fondo de nivelación transitorio que al menos nos iguale, que al menos nos equipare a los que están mucho mejor que nosotros. Han sido los reyes, como siempre, los primeros visitantes de la Feria Internacional de Turismo. Fitur abre sus puertas en Madrid con datos históricos en el sector y con una previsión de que esta cita consiga también cifras de récord. 9.000 empresas y más de 150 países participantes. Castilla y León tiene un stand multisensorial, ahí lo ven, y un amplio programa de actividades. Una de las apuestas de nuestra comunidad en Fitur es el refuerzo del Camino de Santiago. La ruta ha mejorado sus cifras, pero el plan es más ambicioso. De hecho, se va a aprobar una ley que lo proteja y una marca vinculada al camino. Castilla y León mejora sus cifras en número de visitantes y de pernoctaciones, afianzándose como líder indiscutible en turismo rural. Para este año, dos apuestas claras. Por un lado, la vuelta de las edades del hombre del mes de junio al de noviembre y, sobre todo, la potenciación del Camino de Santiago, que vuelve a recuperar sus buenas cifras. Por ejemplo, aumentaron en un 40% las pernoctaciones en los albergues de nuestra comunidad o el gasto medio de los peregrinos creció en un 60%. Entre los años 2010 y 2021, el Camino de Santiago francés perdió casi un 40% de peregrinos en número de pernoctaciones en sus albergues. Solo en un año, el año 2023, hemos conseguido revertir esta situación. Y la hemos conseguido con apuesta decidida, con formación, con inversión. Y ese es el camino que vamos a seguir. Y por eso hemos querido hacer esta apuesta tan grande y tan decidida con los 300.000 euros que ha invertido la dirección general pensando en mejorar un camino del que somos legatarios después de siglos y siglos de historia. En esa feria, el Ayuntamiento de La Bañeza, en León, expone la riqueza de su patrimonio modernista. Una veintena de ejemplos que tienen su máxima expresión en la casa de Doña Josefina o en la fábrica de harinas. Su propuesta pasa por unas rutas autoguíadas. Una ruta autoguiada con el apoyo de unos códigos QR con geolocalización y también con información detallada de cada una de las casas que invitamos a visitar. Y también en Fitur, el alcalde de Ampudia, en Palencia, ha recogido el certificado que acredita a este municipio como uno de los pueblos más bonitos de España. La lista de premiados, más de 100, va a aparecer por primera vez en la Guía Michelin. Cada calle y cada piedra tiene un poco de historia que hay que conocer detalladamente. Las zonas un tanto degradadas, un tanto olvidadas y lo que queremos es recuperar esas zonas y dejando constancia de lo que había ahí, por supuesto. La inauguración de Fitur coincide con el día en el que hemos conocido los datos turísticos del año 2023. Muy positivos en el conjunto de Castilla y León con un crecimiento de viajeros que alcanzaron los 5 millones a lo largo de los 12 meses. Crecieron en todas las ciudades viajeros y pernoctaciones. Salamanca lo notó especialmente, batió todos sus récords. Se registraron solo en la ciudad 1.200.000 pernoctaciones a lo largo del año. La buena noticia es precisamente esa. No solo se superan los datos de 2022, que ya fue un año bueno, sino los de 2019, antes de la pandemia. Los hoteles recuperaron en 2023 en Castilla y León la afluencia prepandemia, pero el objetivo es seguir creciendo. Nuestro objetivo es consolidar esos datos y que al final empecemos senda de crecimiento. Y conseguir un turismo más estable. De los retos también que tenemos a nivel de sector es luchar contra esa estacionalidad que tenemos muchas veces. Para ello recuerdan que la promoción es importante. Con una colaboración público-privada, está claro, promoción, campañas, reuniones con agentes turísticos. Es decir, no dejar de trabajar en lo que es en imagen, campaña y promoción. Enero y febrero son los peores meses, que se compensan con Semana Santa y los meses de primavera y otoño, que atraen más al turista. Ciudades patrimonio, espacios naturales, una gastronomía envidiable, lo que es el sector enológico también. Las pernoctaciones de media están por debajo de las dos noches, aunque alargar la estancia es difícil. Por el tipo de turismo, el visitante suele hacer noche cada día en una ciudad. Los trenes de alta velocidad a bajo coste, los llamados AVE Low Cost, llegan a Castilla y León. A partir de abril se prevé que tengan trayectos que pasen por Valladolid y por Segovia. Renfe ya no será la única compañía que opere en Castilla y León. La alta velocidad a bajo coste llegará a nuestra comunidad en abril. La francesa UIGO conectará Valladolid y Segovia con Madrid y Alicante. Habrá dos frecuencias diarias con precios que van desde los 9 euros. El anuncio se ha hecho hoy en Fitur. 23,4 grados, lo están viendo. Es la temperatura máxima que se ha registrado hoy en toda Castilla y León. Y ha sido en Ávila, en la localidad de Muñotello. Nada habitual para un mes de enero, que se ha vuelto primaveral de repente, hasta el punto de que hoy dos capitales han batido su récord. Una de ellas es Ávila. Aquí, hasta ahora, la temperatura máxima registrada en un mes de enero era de 19,6 grados y se alcanzó el 19 de enero de 2007, es decir, hace 17 años. Hoy, a las 3 de la tarde, el mercurio marcaba 20,8. Eso que supone, pues que por la mañana se agradece la cazadora. Pero con el paso de las horas, ya lo veis, sobra todo. Incluso algunos se han atrevido a ir en manga corta. Una situación para nada habitual en esta época del año en la capital abulense. También se ha superado el récord de temperaturas en la capital soriana. De hecho, hemos alcanzado la temperatura más alta registrada en los últimos 80 años. Hemos superado el récord de 20,1 que tenía 1944 para llegar hasta los 20,8 que ha marcado hoy el termómetro. Esto opinan los orianos de estos cambios de temperaturas. Hemos pasado de tirarnos por el trineo por esta calle el viernes a estar hoy en tiempo de primavera. He salido abrigada y eso sí lo he lamentado, porque luego me he dado cuenta que es un poco mal salir con bufanda y cosas así ahora con estas temperaturas. Ahora mismo tendría que estar nevado y que no tardará ni será nieve en dos días. No es normal que estemos a bajo cero y ahora estamos a 20 grados. No llueve y las temperaturas son más suaves, pero la sensación de frío no desaparece. Cogemos frío en la cabeza y hay que taparles enseguidita. Me queda fría si la carita hace fresquito. El culpable, ese velo blanco que no se mueve de la meseta. Vemos cómo cubre la zona de tierra de campos. Es niebla y lo cierto es que en nuestra comunidad aparece con gran frecuencia debido a tres factores. Nuestra orografía. Castilla y León está ubicada sobre una meseta rodeada de montañas. Además, cuenta con varios ríos que aportan humedad. Y a ello hay que sumarle la llegada de un anticiclón. Esas altas presiones no dejan que esa masa de aire más cálido que tenemos encima, pues deje que esa masa de aire más frío en superficie pueda ascender. Todos estos elementos hacen que la bruma permanezca y que sea un tanto particular. Parece que es niebla, pero es meona de esta y parece que está lloviendo. La huella que se te mete. Tienes que tener cuidado para no resbalarte. Y dispara el ingenio de los viandantes. Me pongo una llave así para que no le sujete, porque si no se me pone el pelo encrispado. Una pincita y punto. Alternativas que la gente busca para convivir con este tiempo anticiclónico, que según estiman los meteorólogos, nos acompañará durante dos semanas. Estas altas temperaturas han ayudado a derretir la nieve caída en la última borrasca en cotas bajas. Y el resultado lo ven a mis espaldas. Los embalses siguen llenándose y rebosando. El del Pontón Alto, en Segovia, se mantiene esta semana al 100% de su capacidad y aliviando agua. El otro de la provincia, el de Linares del Arroyo, está al 90% de su volumen total. En el resto de Castilla y León se mantienen en los dos tercios de su capacidad, por encima de las cifras registradas el año pasado por estas épocas y también de la media de la última década. Se lo contábamos al principio. La vacuna contra la bronquiolitis ha reducido drásticamente los casos de niños ingresados por esta enfermedad. Por ejemplo, en Burgos este año ha habido dos ingresos de bebés. En campañas anteriores fueron unos 50. Esta mañana se ha presentado una guía para que los padres sepan actuar en caso de contagio. El Hospital Universitario de Burgos ha presentado la guía de bronquiolitis, la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Un pequeño libro que tiene como objetivo que los padres conozcan esta enfermedad y a qué tratamientos se van a exponer sus hijos. La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria que gracias a la vacuna cada vez tiene menos afectados. El año pasado, por estas alturas, había ingresado en la UCI pediátrica unos 50 niños. Ahora este año solo por el momento dos. Este año lo que hemos visto en la uvi pediátrica ha sido un descenso muy importante de la bronquiolitis, es muy importante decirlo, por el virus VRS, que es para el que se ha puesto una inmunización este invierno. Tenemos reflejados en principio dos ingresos en dos niños que no estaban vacunados en la uvi pediátrica cuando a estas alturas, otros años, tendríamos la uvi probablemente llena y de 40 a 60 ingresos en lo que es la temporada entera que suele llegar hasta febrero, marzo. La nueva medida del Gobierno Central para luchar contra la pobreza infantil llegará a mil familias con niños en Castilla y León. A partir de abril, en lugar de recibir la ayuda a través del Banco de Alimentos, podrán comprar en determinados supermercados con una especie de tarjeta monedero. Cerca de 50.000 personas reciben la ayuda de los bancos de alimentos en Castilla y León. Engloban pobreza extrema, en riesgo de exclusión social y en exclusión social, que son a las que estamos atendiendo los bancos, no solo cuando el Fondo Europeo, el Fondo Europeo representa solo el 20% de todo lo que dan los bancos, el otro 80% son gestiones que hacemos los bancos con entidades, con empresas. Pero las tarjetas monedero financiadas con esos fondos europeos solo las recibirán mil familias en situación de pobreza severa, unas 3.000 personas beneficiarias. Va a haber seguramente discriminaciones y se va a crear una problemática muy importante para la gente rural y sobre todo para la gente que esté excluida de este plan. Y otra salvedad, el mundo rural. Las tarjetas monedero, que ya han tenido su experiencia piloto con Cruz Roja, solo se podrán canjear en los supermercados autorizados. Se lo hemos transmitido al Ministerio, no nos parece adecuado el sistema que se está implantando por la gente, por las personas que están dejando fuera y porque en una comunidad como Castilla y León no se va a llegar a todo el territorio. La Consejería de Familia anuncia que incrementará las ayudas de emergencia y las subvenciones a entidades como el Banco de Alimentos para cubrir todas las necesidades. Pues hoy la consejera de Familia ha respondido al PSOE que acusa a la Junta de hacer caja con la financiación a la dependencia. Isabel Blanco pide a los socialistas que no generen cortinas de humo y que se pongan del lado de la comunidad para exigir al Estado que aporte a la dependencia el 50% que marca la ley. Este gobierno encabezado con el presidente Mañueco siempre va a pedir más para Castilla y León, siempre va a reivindicar más para Castilla y León. Castilla y León no es una comunidad de segunda y así lo vamos a hacer siempre porque estamos pensando en las personas de Castilla y León y de verdad nos gustaría que por una vez el Partido Socialista se pusiera a reivindicar a nuestro lado. El incremento de la factura. Unos 11 o 12 euros. No, el IVA que ha cambiado, vamos. No, la verdad es que no lo sabía. Lo lógico es que si hay una subida en enero se practique desde enero, no con carácter retroactivo. Hay incertidumbre con la factura de la luz. El gobierno anunció que el IVA iba a subir en enero de un 5 a un 10%, pero en los recibos correspondientes a diciembre ya se aplica el incremento. La subida ha causado confusión, pero está bien aplicada. Se lo explicamos. El gobierno había anunciado que el IVA de la luz pasaría de un 5 a un 10% a partir del 31 de diciembre. Un incremento en el precio final que los consumidores esperaban en el recibo de enero. Pero la sorpresa se ha adelantado. Sí ha subido. Me ha subido 7 euros. No veo el por qué se lo tienen que subir en diciembre. Si es al primero de año, lo de atrás no tiene que contar. Los usuarios que lean su factura de diciembre encontrarán que ya se aplica un IVA del 10% y eso tiene una explicación. Una factura del suministro de luz relativa al periodo noviembre-diciembre de 2023, pero la fecha de expedición de la factura es en enero de 2024. El IVA aplicable va a ser el correspondiente a enero de 2024. Las organizaciones de consumidores reconocen haber recibido muchas consultas, pero que en este caso no pueden reclamar la aplicación del IVA reducido, a no ser que cumplan con una inusual excepción. Nuestro contrato puede establecerse que sea el IVA aplicable al momento de facturación, es decir, a la última fecha de lectura. No fue así en verano de 2021, cuando las energéticas no aplicaron el IVA reducido y emitieron facturas al 21%. Ahí sí se pudo reclamar. El 10% para la factura de la luz se extenderá durante todo 2024, no así con el gas, que pasará al 21% en abril. El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia para los seis implicados en el crimen de la circular en Valladolid. Mataron a una mujer de 70 años cuando asaltaban su casa. Ha confirmado los 11 años y medio de prisión, desestimando todos y cada uno de los recursos, incluso el del hijo, que pedía que fueran condenados por asesinato. Hoy se cumplen 15 años sin Marta del Castillo, 15 años sin conocer la verdad de un caso que conmocionó a toda España. La familia de la joven sevillana sigue poniendo el foco en la justicia. Piden clonar los teléfonos móviles de quienes fueron juzgados y absueltos en ese caso. Ellos solo quieren encontrar el cuerpo de Marta. Hay un condenado, su exnovio Miguel Carcaño, que seguirá en la cárcel hasta 2030. En el exterior, el gobierno de Putin acusa a Ucrania del derribo de un avión ruso a las afueras de Belgorod, muy cerca de la frontera. Moscú asegura que transportaba a 65 prisioneros ucranianos y que no ha habido supervivientes. Por su parte, Kiev mantiene que ese avión llevaba misiles para abastecer al ejército ruso. La película española La sociedad de la nieve está revolucionando las salas de cine y ya se ha convertido en una de las candidatas para los Oscar. Está basada en hechos reales, en una historia conocida por muchos, pero que a los jóvenes les sorprende ahora. Ellos ni siquiera tienen la referencia de la cinta del año 93, Viven, que también recreaba esa tragedia en los Andes. Treinta años después... El milagro de los Andes vuelve a convertirse en la historia más buscada. Sabemos dónde estamos. ...que fueron, que eran uruguayos, que iban a jugar y tuvieron un accidente en el avión. El relato que conmocionó al mundo... Comar qué. ...y que hoy llega al público más joven que apenas lo conocía. Al principio pensé que era de mentira y cuando me di cuenta de que estaba inspirada en un caso real, me parecía alucinante. Sonaba, pero ahora ya me ha salido todo el TikTok y todo, vamos, me la sé de memoria. Tuvo su versión en 1993. Es que como soy más mayor, yo lo que fui la de Vive. Es una de las películas con las que crecieron, que es la que conocían. Pues les ocupó todas las portadas de la prensa. Y Bayona la recupera de forma inmersiva y conectando con la historia real. Yo creo que está bien que se rescate porque es una cosa muy curiosa. A través del relato en primera persona de uno de los personajes. No tenés comida y te estás muriendo. Quizá es ese espíritu de supervivencia y esas ganas de aferrarse desde la más cruda realidad a la vida, sea como sea. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Sí, ya ocurrió con Titanic en su versión de 1997. Es la empatía con los personajes y, como decía antes, esa posibilidad de que en algún momento podemos formar parte de un relato similar. Esa conexión profunda la que hace que relatos así, cuando se recuperan, siguen provocando el mismo fenómeno.